Y le pones la tapa de la olla, a veces de metal Porque se le dice toston a algo aburrido Es una tradición de toston Es maíz tostado Ah, Willy, todo el mundo sabe que todas las tradiciones son jodidamente aburridas Maíz tostado No, es gracioso porque como Como tienes que poner la tapa de metal de la olla Entonces parece que Ha venido la guerra Ha venido que? La guerra Esa es la verdad, era ser la verdad Pero una guerra No es aburrida A vez ponga las mías Pues eso Ah, pues no lo sabes Antes lo que se hacía Esa noche no se salía Si Y lo que hacías era Te vas a quedar en tu casa Y al día siguiente te vas a dar todo el día en el cementerio Ah Buena Con tus seres queridos, sabes? Incluso a la gente que comía ahí Buena excursión Ya Yo estoy de todo santo, sabes? También en la cama Osea en su casa En la cama donde dormía esa persona Si? Lo que se hacía era poner lo mejor examen que tenía Para que esa persona Porque se supone que esa persona Volvía a dormir esa noche Sutil decir, yo Ahora entiendo porque la cama de mi tatarabuela Esta perfectamente en casa de mi abuela Osea Me cuadra El tostón es algo que una palabra aleatoria El tostón es algo más que una palabra aleatoria Es palomita pero más aburrida Perdón, perdón Bueno, y este es el apispán Así baja, así sube Pues me van a picar mismo más rápido, ¿sabes? Sí, no, puede ir bastante más rápido Solo que lo que necesito ahora es que vaya para arriba Ahora también te digo Esto no es un apispa Esto es un apispa, esto es más imponente Esto es de lo que, aunque no seas alérgico Te puede dejar muñeco Es increíble que no se canse volando por encima del matiz De total, ¿eh? Creo que este es mi árbol Este es mi árbol Vale Pues ya tengo otro apispa Va, Jogger Vale, necesitamos comita Grasa 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 No quería comer Bueno, de hecho sí Sí quería comer Me acabo de fijar cuánto tenía de comida ¿Cuántos niveles? Bueno ¿Uy, este es el máximo de puertas? Sí O sea Te vas subiendo todo el rato Porque El límite de fuerza Es el límite del nivel que tengas Y como ahora mismo Lo que más Lo voy a subir todo equitativamente Tu paréntesis de fuerza a mitad de todo Es que no puedes ser equitativo En este juego La verdad Y como me di La tesitura De tener que combatir a muerte Dije Vale, me subo la fuerza al máximo Y el resto Equitativamente Más o menos Vale Vale Sí, sí Ahora está diciendo Hijo de la gran puta Ojalá te mueras El día que te des media vuelta Y te duermas Te voy a meter el aguijón Por toda la puta Traki Hijo de la gran puta Vas a saber lo que es Realmente ser un avispón ¿Qué crees que me ha domesticado? Hijo de la gran puta Por cierto Muchas gracias por la delicia Lo ha dicho así ¿Entonces tú vas a meter el avispón De la cola placa? Sí No, el avispón no El aguijón Aguijón Sí Me va a meter el brazo Algo que decir al respecto Que lo disfrutes Lo haré Vale Podemos hacer Dos cosas Uno ¿No tiene dos misiones? No Tengo una ¿La otra? ¿Cómo que es la otra? ¿Una era del avispón? Sí La otra no Yo tampoco Así que porta secreta ¿Qué edad? ¿Qué edad? Menos 20 No No En lo que vamos para allá Lo más Lo que haré ¿El qué puede haber dicho? ¿El qué? Excepción de Halloween ¿Cuándo juego de miedo? Sí Pero después del directo Te voy a comentar Una cosa Te voy a comentarlo Porque ha habido mal rollo Vale Entonces lo último que necesitaba Era meter gritos ahí Porque a lo mejor Entonces no hubiese Ni siquiera podido venir ¿Sabes? Así que he dicho Voy a jugar a esto Más tranquilito Porque normalmente hago eso Normalmente el día de Halloween Pues digo Cara, cara Porque tengo un montón De juegos de miedo De estos que me dan Solo que he primado Poder verte Básicamente En verdad lo que vamos a hacer Es ir Crear una camita Crear el punto de respawn Ahí Y prácticamente Irnos ¿Sabes? ¿Qué buenos materiales Para el campo? Lo que van a seguir ahí Es Full campo Es Árbol Joven Y ya De nadie De nadie Pero podría ser nuestro Se puede tener uno Como tal Sí Claro Pero si lo Pillo yo Es mía Ah, claro Es que Al final de hoy Te veo el álbum ¿No? Sí Porque como la partida Es mía Hombre Pues muy secreta No era O como sea esto Muy secreta No es De hecho Yo juraría Que se ve bastante bien No, por el palo Me aparece por aquí Puerta secreta No era el agujero de la ventura ¿Dónde? ¿Arriba? Arriba Ahora Qué bonito se ve el juego Tío Eso No, esto es de dónde salen las Las mariquitas Quédate aquí ¿El armario? ¿El armario? Porque en mi caso salen mucho De armario Yo no estoy consciente Nada Creo que hay Que hay un buen lugar De criadera ahí Voy a Limitarme a No responder ¿Vale? ¿Qué? Son nada Digo ¿Cómo? Tú puedes decir eso Yo no puedo decir lo otro ¿Esto qué es? ¿Esto es lo que 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 es? No De hecho No En ningún momento Dije que mi canal Fuese una democracia Que vas a hacer al respecto Me mueres Lo digo yo ¿Chale? Yo 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 le dije Echadme una mano Y me dijo que no Porque Pero ahora Si me lo quedé Lo val Así son Así son Así son También te digo Haces eso Y lo más probable Es que la gente Que nunca bota De repente bote todo el mundo Joder Lo sé Lo sé Porque así son Hay gente que no aparece en años Sí, sí, sí Y aparece simplemente Para decir O vale Me parece bien No sé quién eres Me agrada ¿Cómo vamos? Creo que tengo suficiente fibra Te falta, eh Te falta Lo que sí que me falta es esto Ya no existen los humanos Pero existe algo peor Nosotros Bueno, todos me lo hemos hecho Las árboles No No, porque No damos El tamaño No da Pero matamos árboles Jóvenes Que en equivalencia Literal Me parece un refugio A ver Yo me sentía segura Flipa Perfecto Vámonos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es al lado de ¿Qué es esto? Una mariquita ¿Qué? Una mariquita muy enfadada Aquí Aquí Oye Te está viendo en ti, eh Esto es bullying, eh Pero, 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 pero Perfecto Total Total No, no era tan secret No, no era tan secret De hecho, sí Cuño Porque está el icono, eh No sé si quiero que entres No sé si quiero que entres No sé si quiero que entres Tienes que nadar Tienes que nadar No sé El personaje No sabe nadar Buen fuego Ah, no, no, no Hace falta Vale Hay que seguir pa'lante Viendo el percal Sabes lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Lo miráis? No, no Cimento no Este es un buen sitio Para dormir Y también es un buen sitio Para terminar el director La verdad Es un buen sitio Con oscuro Aunque bueno Ahora que lo pienso ¿Qué coño hago? O sea Aquí ya estamos seguros O sea No estamos seguros Pero para el juego Como no Como no hay Cielo Es seguro Ah, pues no No, no es seguro Bueno, pero El punto de respawn está Que eso es lo que me importa Guardamos Y Y Y Y